Buenos deseos para el secretario general de Infraestructuras y la bienvenida a esta comisión. La pregunta que quiero formularle es, como redacta el papel, cuáles son los planes que tiene el Ministerio para los soterramientos previstos para la región de Murcia. Sabe usted por su trayectoria que mi región vive un agravio histórico con un ferrocarril aún del siglo XIX y que hoy parece que algunos de los acuerdos alcanzados se dan pasos atrás. Conoce usted también que en diversas ocasiones el Gobierno del Partido Popular, en primera persona a Valcárcel, ha cedido en algunos momentos ante otros y por ahí viene la trayectoria del AVE a la región, que también me gustaría oír de su boca que efectivamente llegará a nuestra región en 2014. En definitiva, así estamos y me gustaría conocer qué sucede con el convenio de 2006, por supuesto, y cuáles son los planes previstos para el soterramiento en Murcia, en Cartagena, en Alcantarilla y en Lorca, puesto que recientemente, pero con informaciones bastante confusas, parece que se ven alterados. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para contestar tiene la palabra el señor Niño. Como son tantas preguntas las que tengo, estoy buscando la respuesta. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora diputada. Como usted conoce, la integración del ferrocarril en la región de Murcia y concretamente en las ciudades de Murcia y Cartagena se está desarrollando a través de dos sociedades de integración constituidas en las que participan los ayuntamientos respectivos, la región de Murcia y el Ministerio de Fomento a través de ADIF. Como seguro también conoce, porque durante los últimos meses y el tiempo que llevamos a lo largo de esta legislatura, pues el modelo de integración del ferrocarril en las ciudades con cargo a los aprovechamientos urbanísticos es un modelo que actualmente no es viable. Y ya lo conocen y algún dato le voy a dar a continuación. Según este modelo, que quizás en su momento, cuando se pensó, pues podía tener sentido, porque eran otras las circunstancias económicas y urbanísticas de este país, pues se basaba en que las sociedades simple y llanamente tenían que buscar la financiación, endeudarse para realizar estas obras, tanto ferroviarias como urbanísticas, estableciéndose la devolución del crédito tras la venta de las parcelas que se obtenían de la operación. Y en la actualidad, como todos creo que son conscientes, es difícil tanto la obtención de la financiación como la venta de las parcelas, lo que en definitiva hace imposible o difícil la operación. Por este motivo, en los últimos consejos de administración de estas sociedades se ha acordado, me estoy refiriendo a las sociedades de Murcia, se ha acordado un plan de etapas para asegurar la llegada de la alta velocidad. En el caso concreto de Murcia, de la ciudad de Murcia, se estableció una primera fase que asegurara la llegada en superficie a la estación del Carmen. Saben que este modelo es el que se ha utilizado en otras ciudades, como es el caso de Valladolid, con la llegada del AVE, como es el caso de Valencia, con la llegada del AVE, o como es el caso cuando llegue el AVE a la ciudad de Palencia. Posteriormente, hemos recibido por parte de la región de Murcia la solicitud de que la llegada de la alta velocidad se realice no en la estación del Carmen, sino en una estación a ubicar a la entrada de la ciudad, en la zona conocida como Los Dolores. En la actualidad, estamos estudiando esta propuesta de ubicar la estación en Los Dolores, que ha sido una propuesta que hemos recibido tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma, y la estamos analizando tanto desde el punto de vista de la planificación ferroviaria, como desde el punto de vista de la prestación del servicio, como desde el punto de vista urbanístico. Además, hay que tener en cuenta, como ya todos conocen, el compromiso del Ministerio de Fomento para que el ancho UICE se pueda implantar en el coro del Mediterráneo, lo cual tiene que permitir la llegada a Murcia y a Cartagena en 2016, y dentro de Murcia a la zona de Nonduermas, donde está una estación de mercancías, lo cual tiene también implicaciones para la ciudad. Por tanto, estamos finalizando el estudio de la propuesta y todavía no se ha tomado una decisión. Insisto, decisión que, en todo caso, el Ministerio tiene la voluntad de tomarla conjuntamente con el Ayuntamiento como con la comunidad autónoma. En el caso concreto de Cartagena, en la actualidad, se está redactando el proyecto básico de remodelación de la red arterial ferroviaria en la ciudad de Cartagena, y, una vez que estén definidas las fases correspondientes, podemos avanzar en los proyectos constructivos. El compromiso, en definitiva, del Ministerio de Fomento y del Gobierno es que la alta velocidad llegue a la región de Murcia en el plazo más breve posible. Señora González. Sí, la verdad es que con la última frase me acaba usted de desilusionar, con los en el plazo más breve posible. Esperaba que al menos se comprometiera con 2014. Mire, la lucha de los vecinos, de los murcianos, porque llegue el soterramiento a mi ciudad, a la ciudad de Murcia, que además es la séptima ciudad por área metropolitana de nuestro país, es decir, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia. Yo le invito a usted y a la ministra a pasear, como hicimos hace poco nuestro portavoz Simancas y yo, por el centro de Murcia y ver las vías, y realmente creo que visualizarán e interiorizarán el problema que vive la séptima ciudad de nuestro país y tanto ciudadano, con lo que eso supone. Esto se lo digo porque creo que no se pueden romper los acuerdos unilateralmente, puesto que tengo aquí la moción conjunta de, además, tanto en junio como ratificada en febrero de 2013 por todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Murcia que insisten, como esta diputada y nuestro grupo, en que se cumplan los objetivos que se marcaron en el convenio de 2006. ¿Y por qué? Porque de esa lucha que yo quiero reconocer aquí públicamente, de la plataforma de soterramiento y de los vecinos de la ciudad de Murcia, siempre se había tenido la esperanza de la llegada del AVE. Y ahora, cuando parece que el AVE llega, aunque con más lentitud que a la que nosotros nos gustaría por nuestros planes previstos, ahora hay otros motivos. Unos son económicos, entiendo, mayoritariamente, por lo que usted me relata. Yo creo que hay motivos políticos de falta de prioridad política, sin duda, pero, al final, la realidad es que el AVE llegará y no estarán comprometidos los plazos ni los planes en materia de soterramiento. A mí me parece que es irrenunciable y a nosotros nos parece que es irrenunciable. Es de sentido común, es de justicia. No solo hablamos de los peligros y de lo perjudicial que supone una vía cruzando una ciudad, sino de una falta de desarrollo de un urbanismo diferente, incluso de algo tan sencillo y tan transformador puede ser como que el tranvía del centro de la ciudad pueda llegar al principal hospital, a la Risaca. Es solo un ejemplo de lo que supone una vía que realmente está siendo una barrera en medio de la ciudad. Por eso creo que, ante todo, es de justicia. Y por eso le pido el compromiso de su ministerio, como creo que se tuvo por el anterior Gobierno central, con mi región. Yo le quería preguntar varias cuestiones, aparte rápidamente de hacerle una reflexión sobre la propuesta de la estación provisional de los Dolores, puesto que me dice que están en estudio. Primero, ¿cuál es el problema del protocolo que firmamos, que firmaron, que firmaron todas las administraciones? Si el problema es el 66% que tenía que poner a DIF, si el problema es el 26% que tenía que poner la comunidad autónoma de la región de Murcia, ya no entenderá por qué le hago esta pregunta. Le hago esta pregunta porque la estación que prevén y que parece que es la opción que la comunidad autónoma de la región de Murcia está poniendo encima de la mesa supondría, según el propio consejero, 65 millones de euros, ni más ni menos. Y nuestra opinión es que no se puede invertir ni un euro más en un proyecto que no sea definitivo o es que quizás sí que es definitiva esa estación y, por supuesto, no se puede invertir ni un euro más si no es para el soterramiento y para un compromiso histórico y un agravio que creo que la ciudad de Murcia no se puede permitir. Luego, como veis, las preguntas son varias y demasiadas. Yo se las trasladaré, en cualquier caso, de forma oral. Pero, ¿quién financiaría esos 65 millones de euros para la estación? ¿Sería provisional o sería definitiva? ¿Y qué sucede realmente con el compromiso del 66% de fomento, del 26% de la comunidad autónoma de la región de Murcia? Y luego le quería decir dos cosas sobre la estación de Los Dolores. La primera es que no sería una estación que resolviera la conexión que necesita la región. Es que le estoy hablando de la capital de una provincia que necesita conexiones con el resto de España, con Andalucía y con Europa por su carácter exportador y por el problema económico que tiene la región de Murcia, entre otras cosas, por la falta de planificación de estas cuestiones con anterioridad. Como usted sabe, con la estación provisional de Los Dolores no se permite la conexión a Almería. Si, además, llegara el Corredor del Mediterráneo ahí, estaríamos en el absurdo de que los trenes de mercancías pasarían por el mismo centro de la ciudad. Algo que realmente me parece de otro siglo. Y, además, con el agravante de que ni siquiera el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, y se lo informo por si no le ha informado el portavoz de fomento, que además también es murciano, bueno, cartagenero, como yo, de la región, no han valorado ni siquiera el ofrecimiento del alcalde de un ayuntamiento, del alcalde de Beniel, para que se utilice como estación provisional, que está a nueve kilómetros del centro de la ciudad, una estación, que es la de Beniel, recién construida. En definitiva, yo quiero dejar claro nuestro posicionamiento, que es que creemos que no tiene que haber ni un euro más, y mucho más en una situación como la nuestra, que no sea para el soderramiento y que no sea para planificaciones definitivas. Y, desde luego, la estación de Los Dolores no nos parece que sea aceptable, por los motivos que he expuesto, como definitiva. Y, por último, insistirle en que hemos pasado de una especie de ley de claridad, en la que sabíamos plazos, en la que conocíamos proyectos, a una incertidumbre que me gustaría que nos aclarara sobre Cartagena. Y a mí me ha dicho que están trabajando en ellos, pero nos gustaría saber más concreción sobre el plazo de llegada del AVE y sobre la previsión de soterramiento. Y la situación de Alcantarilla, que, como sabe, también pasan las vías por el centro de la ciudad, por la calle mayor de Alcantarilla, hay dos propuestas encima de la mesa de las que no hay respuesta, y también con el municipio de Lorca, que buena falta le hace. Y, en definitiva, terminar diciendo que nuestra región, que ha sido históricamente, creo que, pues, dejada de la mano de todos estos proyectos, que sigue teniendo un ferrocarril del siglo XXI, no se puede permitir ni retrasos, ni falta de cumplimiento de los acuerdos. Necesita compromisos y, desde luego, creo que lo que los murcianos no pueden entender, que es lo que está sucediendo, es que, al final, todas las mayorías absolutas del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Murcia, en la comunidad autónoma de la región de Murcia y en el Gobierno central, sean todavía una losa mayor para nuestra ciudad. Porque la verdad es que Valcarcel ha sabido hacer muy bien esto del victimismo cuando la culpa la tienen otros, pero cuando hay que resolver los problemas de verdad, como ahora mismo, es cuando se está viendo la falta de compromiso. Y yo, que, ante todo, soy una murciana que adoro mi tierra, quiero, ante todo, que se resuelvan los problemas, que mi ciudad deje de tener lastres del siglo XIX y que el ministerio, que el Gobierno de España, se comprometa con ella. Y es lo que le pido en estos últimos minutos. Muchas gracias. Sí, señor Niño. Quiero reiterar lo que ya he dicho y es el problema que, actualmente, las sociedades de integración que están constituidas están teniendo. Y le daré un dato que supongo que habrá escuchado ya alguna otra vez, porque lo ha dicho de forma reiterada la ministra. Ahora mismo nosotros, las sociedades de integración, tienen una deuda contraída con las distintas entidades de crédito de más de mil millones de euros, que es una cantidad, creo, suficientemente importante como para prestar atención. Esta deuda hay que pagarla según vayan venciendo, y hay créditos que ya han vencido, por cierto, o bien hay que renegociarla. Y hay que renegociar la deuda en el momento en el que usted conoce perfectamente, conoce su señoría, cuál es la situación que tienen actualmente los bancos. Y si el importe no se obtiene de la venta de los terrenos liberados con la operación, pues son los socios los que tienen que responder de esta deuda. Las sociedades de Murcia y Cartagena no son ajenas a este hecho. Quizás la única diferencia de otras sociedades es la deuda que tienen adquirida, que es una deuda, en el caso concreto de Murcia, de 3,37 millones de euros, y en el caso de Cartagena de 1,11 millones de euros. Por eso, y como conoce perfectamente, en el PIDBI nos hemos replanteado las actuaciones de integración en las ciudades y queremos llevarlas a cabo de otra forma. Por eso, lo que queremos es, como he dicho anteriormente, el objetivo es que el AVE llegue. Como queremos que llegue a las ciudades donde no tienen AVE, antes he hablado de Granada, queremos que llegue a Murcia, va a llegar próximamente a Alicante, es decir, que el objetivo es que llegue a la AVE, porque los ciudadanos lo que quieren es tener un ferrocarril del siglo XXI, no un ferrocarril del siglo XIX. Y por eso, no podemos, además, por esa cuestión, no podemos tampoco gastar lo que no tenemos. Y tenemos que asegurar que las soluciones de integración pueden ser asumidas por las administraciones. Su señoría se ha referido al convenio o al protocolo de 2006 y, efectivamente, hay un protocolo firmado, que, por cierto, ese protocolo hablaba de un importe de las actuaciones de 270 millones de euros y, según los datos que yo tengo actualizados, este importe ha ascendido a 370 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de una cantidad importante y que tiene que ser financiable, porque está muy bien el que se haga un protocolo donde se determine qué actuaciones son las que hay que hacer, pero si esas actuaciones no tienen su reflejo presupuestario y su financiación asegurada, pues las actuaciones que están previstas están muy bien, pero se las lleva al viento. Es decir, que las únicas actuaciones que se pueden ejecutar son aquellas que son financiables y, en el caso concreto de Murcia, ahora mismo, en la situación en la que se había firmado el protocolo, no era financiable. Había una cantidad prevista por la obtención de las pluvalías y eso no se puede obtener y las administraciones, las aportaciones que estaban previstas, pues esas aportaciones no están en el presupuesto en ningún sitio. En todo caso, sí quiero dejar claro lo que he dicho en la primera parte de mi intervención, es que nosotros estamos estudiando todas las alternativas posibles, que no estamos rechazando y no vamos a rechazar la ejecución del soterramiento en Murcia. Entendemos que es una actuación que tiene el sentido, la ciudadanía lo reclama, pero lo que sí estará de acuerdo, señoría, conmigo es que esa actuación se debe de llevar a cabo cuando las condiciones económicas lo permitan y cuando pueda ser asumido por las partes. Porque, mientras tanto, por mucho interés que tengamos, no solamente en esta actuación de soterramiento o de integración urbana, sino en el conjunto de todas las ciudades de España, pues tenemos un problema que tenemos que resolver, que es cómo financiar las actuaciones. Y el ministerio, hasta que no tenga claro cómo financiar esas actuaciones, no las podrá llevar a cabo. Muchas gracias.